Para cantar estos versos pido permiso primero Para cantar el corrido que le compuse a un amigo Lleva por nombre Reinaldo, córrale su aperativo El rancho del Pozo Zarco, donde Reinaldo nació Como a la edad de quince años, de todos se despidió Se vino pa' California, por Mexicali cruzó Muchos amigos lo aprecian por su manera de ser Querido por su familia, sus hijos y su mujer Su madrecita le llora, le reza y ruega por él Música Y lo digo con orgullo, es hombre muy aventado Siempre trae en su cintura una pistola pajada Fui quitado de la pena, sin asustarse de nada Se pasea por donde quiera, con su tejana aladeada Música Por Tijuana y Mexicali, por Sonora y Culiacán Cózala y otros lugares, donde acostumbra el pasear Al rancho del Pozo Zarco, donde su tierra nata Música Este amigo de quien hablo, es hombre a carta cabal A gente rica y pobre, a todos sabe tratar Pero que nadie lo ofenda, porque le puede pesar Música Ya con esta y me despido, ya terminé de cantarle Aquí termina el corrido, de Don Reinaldo Corrales Si Dios quiere lo veremos, allá por esos lugares Música 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 Música